Venimos a celebrar Al fin ganaron, Colocho No, pero empatamos O sea, estuvimos a un gol de ganar Ey, pero ¿quién salvó partidos? Ey, pero ¿quién es tu tata, pues? Entonces, una ronda para celebrar Pilsener para todos ¡Eso! Pero, pero, 85 centavos porque nos lo ganamos El día que ganen de verdad Yo los invito a una ronda ¡Eso! Por ser un cliente 10, te lo mereces Pedí en tu tienda el precio merecido Tu Pilsener a 85 centavos Pilsener, el sabor que nos une